Hoy, sábado 1 de abril, se realizó la final del fútbol sala femenina del Campeonato Interno de Padres de Familia de la Unidad Educativa Pacífico Sembranos, donde tercero B derrotó 2-1 a décimo A, B, C y D. Para Mary Villalba fue triunfo de la juventud. Estuvo como rival a su hija en el paralelo contrario. Pues sí, es más un partido bastante fuerte. Más todo, la juventud nos ha ganado hoy. Porque nosotros ya estamos bastante abolladitas. Pues sí, un buen equipo, las muchachas, dignos de felicitarle. Me tocó enfrentarme a mi hija, a mi juventud. Pues un partido bastante duro, ya le digo que salgo lesionada del partido. Bueno, usted demostrando todavía que tiene fútbol. Sí, todavía un poquito ahí le damos con mucha gana. Moriré en las canchas con la gracia de Dios. Pues porque amo el deporte como en los viejos tiempos. Me encanta el deporte y yo creo que ahí termino en la cancha, compañero. De verdad, usted ya sabe cuántos años nos ha acompañado en las canchas. Usted siempre pendiente del deporte, pues muchas gracias. Y sí, el día de hoy nos tocó la derrota, pero contentos, alegres de haber participado en nuestra institución. Y sí, se llevaron el triunfo las mejores, de verdad. ¿Y el legado queda con Pamela ahora? Ahora el legado dejo a mi hija, Pamela, que me ha derrotado en estas canchas el día de hoy. Jocelyn Quintanilla, alegre por el triunfo, nos cuenta que al inicio del campeonato fueron vistas como el equipo débil. Pero finalmente son las campeonas y sobre todo le ganó a su madre, Mary Villalba, en el equipo contrario. Primeramente, darle gracias a Dios porque el día de hoy hemos obtenido el triunfo. En el inicio hemos sido uno de los equipos más bajitos, decían, ¿no? Y hemos llegado ahorita a la etapa final y hemos logrado lo que obteníamos. Y sí, claro, en el lado contrario está mi mamá. Claro, mi mamá ha sido un partido muy duro a la vez, jugar contra ella, muy duro aún porque es mi mamá. Y ante todo hay que respetar a la mamá y no tocarla. Y no tocarla, bueno, pero sí hay que ganarla, ¿no? Claro, eso sí, en la cancha hay que ganarla, pero con respeto. Pero así obtuvimos lo que es la ganancia el día de hoy. Y un campeonato de padres de familia que también permite unir lazos de amistad. Claro, también eso, ante todo lo que nos ha inculcado aquí, el respeto, la amistad. Más que todo la amistad, unirnos, todo el colegio, hacer más que todo el deporte. Más que un triunfo, llegar al final, todo llegar como amigos y hacer el deporte lo que más nos gusta a todos. ¿Dedicado para quién el triunfo? Para mi curso, tercero B.